El futuro, el pasado, el bueno para ustedes. Entonces, fuerte el aplauso para Marco y Sara. Unamos nuestras manos y oremos por aquellos que partieron. Una oración de fe en que alguien más allá, que están con Dios y que algún día nos volveremos a ver. Tú te moriste el día que me fuiste infiel, aunque sigas con vida. Te recé en la novela y lo que he ofrecido es de ti. Enterré tu amor, 20 pies bajo tierra, en un ataúd se podrió toda mi pasión. Como una piedra en el mar, se hundió junto a tu traición. Enterré tu amor. Me juraste un amor bonito, pero se expiró por mi indignación. Me bañé, no morí el agua enterito, va a quitarme tu olor. No, no morí el agua, no morí el agua, pero se expiró por mi indignación. Guardo luto a difuntos traicioneros y me cosí la herida Fue una ave maría pero no me he olvidado de ti Y enteré tu amor, veinte pies bajo tierra En un octavo se pudrió Tuve a mi pasión como una piedra en el mar Su miedo volcó a tu traición, a este reto de amor Me volviste con amor bonito pero se inspiró junto a mi indignación Me bañé en un hielco enterito pa' quitarme tu dolor Escucha las palabras Yo no sabía estar en el mundo contigo Y yo no te recuerdo Y enteré tu amor, veinte pies bajo tierra Y en un octavo se pudrió Toda mi pasión como ceniza en el mar Se fumó junto a tu traición Y enteré tu amor Me volviste con amor bonito pero se inspiró Por mi indignación Me bañé en un hielco enterito pa' quitarme tu dolor ¡Gracias! 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 Siguiendo en este mismo carácter Que la unión